La meritocracia Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre la meritocracia y voy a expresar mi desconfianza a este concepto que impera en nuestro sentido común. La meritocracia hace referencia, habrán escuchado el término, a la cultura del esfuerzo. ¿Pero qué es la cultura del esfuerzo? La cultura del esfuerzo es una concepción que valoriza las capacidades y los méritos individuales, pero se desliga de todo, absolutamente de todo contexto, ocultando así la desigualdad, la falta de oportunidades y la injusticia social. Yo les quiero expresar esta duda al término de meritocracia y quiero que analicemos algunas cuestiones y adjetivaciones que conlleva inherentes a su uso. La meritocracia es muchas cosas. Es discriminatoria, es racista, es supremacista, es clasista, es homofóbica y es transfóbica. Pero además, la meritocracia es jugar a ser Dios, es jugar a ser un juez supremo, el juez que determina lo que está bien y lo que está mal. La meritocracia se pone en un pedestal para desde allí juzgar a quien no se ajusta a como ella quiere que sea. Y desde allá arriba, desde esa posición de privilegio, determina quién hizo méritos y quién no los hizo. Así de facilista es. Pero lo llamativo es que lo determina sobre realidades que no conoce y sobre personas con las que jamás habló. La meritocracia opina con liviandad y prejuicio incluso sobre los deseos. Por ejemplo, con la tristemente famosa frase son pobres porque quieren. Así, me pregunto yo, ¿con qué garantía y legitimidad habla sobre situaciones que no atravesó y sobre vidas que no vivió? Yo a la meritocracia le pediría hacer el ejercicio de compararse, el ejercicio de razonar, el ejercicio de sentir, el ejercicio de empatizar. Y digo el ejercicio porque está claro que no lo vivió, no lo sufrió y no lo lloró. Como yo, por ejemplo, que por suerte y no por mérito alguno, tampoco sufrí la exclusión, la pobreza ni el hambre. Pero haber nacido con estos derechos no me enfrenta a quienes no los tuvieron. Al contrario, me incentiva a luchar por la igualdad de oportunidades. Porque cuando veo al pibe de 10 años limpiando vidrios en la esquina de mi casa, pienso y viajo a cuando yo tenía esa edad. Viajo en mi mente y una vez allá recuerdo. Recuerdo que iba a la escuela, que iba a practicar fútbol, que iba a inglés, al cine, a algún espectáculo, que comía todos los días y claro, que tenía tiempo para jugar, para jugar y aprender, para jugar y crecer, para jugar y sociabilizar. Y este chico no tuvo nada de eso. y no solo él, sino millones. Tuvo que trabajar de niño, pasar frío, calor, tuvo que mojarse, sufrir discriminación, violencia, pobreza y hambre. Como les digo, en muchas oportunidades no comer. Y quiero repetirlo para no naturalizarlo. No comer. Intenten por un momento imaginar a las niñas y a los niños cercanos en su vida en esa situación. ¿Cómo pretende entonces la meritocracia que un chico que crece en esas condiciones tenga las herramientas necesarias para encarar para encarar este mundo? Y peor aún, ¿cómo pretende afirmar que ese chico es y va a ser pobre porque quiere? Todo esto me lleva a derribar otra frase asociada a la meritocracia que es a mí no me regalaron nada. Yo esa frase la niego, la critico, me opongo. Me opongo porque sí me regalaron, sí me regalaron o al menos nací con todos esos derechos. Me tocaron, si se quiere, pero no hice esfuerzo alguno por tenerlos, como el chico que limpia vidrios tampoco eligió no tenerlos. Ahora voy a dar otro ejemplo teniendo en cuenta que aquí hay muchos estudiantes. Soy un joven de un pueblo del interior que quiere estudiar astronomía. Es mi sueño y el de mi familia, pero ellos no me pueden sostener los estudios y la vida aquí en Córdoba por lo que para cumplirlo debo trabajar. Y comienzo a hacerlo. Además, mis compañeros cuentan con una base de inglés que yo no tengo y también comienzo a estudiar. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para cumplir lo que tanto deseo. Y un día nos informan que la NASA otorgará una beca a un estudiante de esta facultad, para lo cual hay que presentar proyectos. Entonces, a la vez que estudio, que trabajo y que estudio inglés, también me esfuerzo en preparar un proyecto para cautivar a los veedores. Después de la expectativa, finalmente, no soy seleccionado. Con este simple ejemplo, quiero que analicemos y pensemos. ¿Realmente alguien es capaz de decir que no me esforcé? ¿Que después de haber trabajado, estudiado, estudiado inglés y presentado proyectos al mismo tiempo, no voy a ser astronauta o no voy a ser, o no voy a estudiar en Estados Unidos porque no hice los méritos suficientes? O peor aún, porque no quise. Con estas dos situaciones queda claro cómo trabaja la meritocracia en nuestros discursos y lo deshumanizante que es. Pero, a la vez de deshumanizante, tiene un peligroso poder de penetración. Este poder de penetración hace que muchas veces, muchos de nosotros, las asumamos y las repitamos sin detenernos a pensar. En fin, debemos entender que en esta vida no todos arrancamos de la misma línea de partida y que muchas veces lo que determina nuestra realidad es más ese punto de largada que lo que podamos hacer en el camino para cambiarla. Porque está claro que no vivimos en un contexto de igualdad de oportunidades. Pero, ¿saben qué? A la meritocracia todo eso no le importa. Y con todo esto, propongo que seamos más comprensivos antes de criticar, juzgar o desmerecer y que intentemos modificar nuestros pensamientos, nuestras concepciones y nuestro sentido común de una forma para que sea de una forma más abierta. y de esta forma también, ¿por qué no? Soñar con construir una nueva sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos